Y ya prácticamente para despedirnos, le platico que la diputada local del Distrito 9, María Félix Pluma Flores, realizó la cuarta entrega de paquetes de herramientas para el campo, derivado del recurso etiquetado para el Fondo de Acciones para el Fortalecimiento del Campo, y del cual anteriormente ya había entregado ganado, fertilizante y árboles frutales. Con esta acción, la también presidenta de la mesa directiva del Congreso Estatal, benefició a más de 700 habitantes de las diversas comunidades del municipio de Chiautempan, quienes de manera gratuita recibieron los paquetes que constan de una carretilla, una pala plana, una pala de cuchara, un bieldo y un achete. En su intervención, la diputada local resaltó la importancia de etiquetar recursos para este tipo de programas que benefician a las familias de Chiautempan y Tlaltelulco, además de que dijo, se garantiza un impulso en la producción del campo. Sostuvo además que para el 2020 buscará que este recurso etiquetado desde el Congreso Estatal supere la meta de este año y con ello se puedan rebasar los números de beneficiarios.